Mantienen aún la transportación hacia diferentes zonas del municipio. Una planificación cada tres días facilita la demanda fundamentalmente del turquino, la que no ha sufrido afectaciones a pesar de la contingencia energética. En este momento tenemos al turquino 100%, menos las rutas intermedias, el rural fácil acceso una vez a la semana, no tenemos a la clavecera provincial sin fuego trabajando ni los medibus, y mantenemos además el transporte de los médicos diarios de lunes a domingo a la clavecera provincial. Cuentan con un parque de ómnibus que además de sus viajes habituales apoyan el traslado del personal de salud y las afectaciones que provoca la COVID-19. Hoy nosotros tenemos 30 equipos, de ellos 13 se encuentran en el taller. A pesar de esos 13 carros que tenemos en el taller, nosotros no tenemos ningún tipo de dificultad para cumplir la programación que hoy tenemos con el combustible asignado. Una empresa que mantiene vitalidad en tiempos difíciles, la contingencia energética y la circulación del nuevo coronavirus obliga a mantener el cumplimiento estricto de las medidas. La estación de viajeros de Cumanayagua ante la pandemia de la COVID-19 exhorta a todos los clientes que arriban a nuestra estación que usen el paso podálico, que se desinfecten las manos, que tengan el distanciamiento físico dentro de él, que no dejen de usar el uso del nasabuco, que es obligatorio dentro de la estación, que cuando vayan a arribar al ómnibus se les está echando hipoclorito en las manos. Los ómnibus también, ellos deben de usar el hipoclorito que se les está en la puerta. Llegan a sitios apartados de la geografía comanayagüense, unidad empresarial de base que apuesta por mejorar el servicio y mantener los viajes planificados. Guillermo Martínez López, Notizur.